buenos días a todos es un verdadero placer saludarles esta hermosa mañana de sábado estamos aquí hoy es el día 15 de septiembre y son las 8 51 de la mañana estamos aproximadamente a 54 grados fahrenheit está un poco fresco y pero no tanto hoy va a ser un día agradable creo que tenemos varios días más adelante muy 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 agradables esta mañana quisiera compartirles por unos minutos un pequeño devocional que espero que les pueda servir tanto como a mí y que nos pueda ser una bendición vamos a empezar primero con un versículo en isaías capítulo 66 versículo 2 vamos a hablar cómo cómo empezar o cómo iniciar nuestros días cada día y no solamente cómo iniciarlo sino cómo permanecer durante el día porque es importante que bueno todos sabemos que durante el día tomamos muchas decisiones y tenemos que pensar en muchas cosas en cuestiones de familia en cuestiones de negocios en cuestiones de trabajo en cuestiones de salud y es importante que nosotros mantengamos esta esto en mente y espero que sea una bendición para ustedes dice isaía 66 2 y quiero puntualizar de lo que voy a estar comentando en este pequeño devocional es acerca de cómo permanecer en comunicación con dios durante el día y todos sabemos que para permanecer en comunicación con dios la mejor manera es la oración entonces vamos a revisar un poquito algunos no todos pero algunos detalles de la oración que son importantísimos y que sobre todo nos van a traer paz al corazón que nos vamos a sentir que hemos sido escuchados por dios y que nos vamos a sentir no solamente que hemos sido escuchados sino que también sabemos y vamos a tener la confianza que él nos va a responder conforme a su voluntad isaías 6 2 primero voy a leer isaías 6 66 perdón capítulo 66 versículo 1 y 2 dice jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies donde está la casa que me habréis edificar y dónde está el lugar de reposo de mi reposo y lo que está diciendo el señor aquí básicamente y de una manera contundente porque eso es eso es importante señalar que lo está haciendo de una manera con contundente está diciendo yo soy el rey de todo yo el cielo es mi trono la tierra el estrado de mis pies o sea yo estoy sentado como rey en todo el universo y la parte donde yo pongo mis pies es ese pequeño planetita que está ahí que se llama tierra así que dónde ustedes creen le está diciendo a nosotros dónde ustedes creen entonces que me pueden edificar un lugar donde yo pueda descansar y donde yo pueda reposar o donde yo pueda habitar si realmente todo el espacio infinito es donde yo estoy sentado y entonces viene el versículo 2 donde dice mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron esto es vital para cuando tenemos queremos tener una relación con Dios una comunicación con con el señor es es de de suma importancia porque fíjense lo que está diciendo Dios está diciendo mi mano hizo todas estas cosas yo soy el creador de todo y así todas estas cosas fueron y lo que está aclarando el señor aquí es yo lo hice y al momento de hacerlo fueron creadas o sea no pasaron mil años cuando yo digo algo lo que está diciendo Dios nuestro padre celestial es que cuando yo digo algo las cosas se hacen inmediatamente no hay espera no hay una fábrica especial yo lo digo y son hechos y esto es vital para nuestra comunicación con Dios y para nuestra relación con Dios porque tiene que ver con la fe es bien importante que tú creas y que yo crea que cuando estamos arrodillados y pidiéndole al señor que nos muestre su voluntad creer que él lo va a hacer y que cuando veamos su voluntad y cuando entendamos que es lo que está diciendo él para nosotros nosotros al entenderlo ya lo podamos aceptar de todo corazón y entonces dice en el versículo 2 dice pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra muchas veces personalmente yo creo que en el tiempo de mi vida yo me he presentado ante Dios sin pobreza y humildad de espíritu pero que es pobreza y humildad de espíritu cuando nosotros revisamos en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan la vida de nuestro señor Jesucristo vamos a ver que él se dirigía a su padre no solamente con respeto y reverencia pero sino también con humildad reconociendo que él era su padre y que él estaba sobre él aún siendo su propio hijo aún siendo al ser su propio hijo ser un ser divino él no se equiparaba igual a su padre sino reconocía en todo la superioridad el más alto honor que su padre merecía él se lo daba o que merece y ese es el tipo de espíritu que nosotros debemos mostrar aquí también nosotros debemos ir a la oración con el corazón dispuesto a reconocer la grandeza y la magnificencia del padre celestial y tenemos que ir con ese corazón dispuesto a entender y conocer su sabiduría y querer recibir de él el conocimiento de su voluntad pero aquí en este versículo él agrega algo más dice y que tiembla a mi palabra y entonces algunas personas pueden estarse preguntando bueno yo no escucho la voz de Dios en la Biblia en algunas partes este podría estar diciendo que Dios habló se escucharon como unos truenos pero yo no lo escucho pero fíjense que para nosotros en nuestro tiempo y desde los tiempos antiguos la mayoría de la gente no escuchaba en sí la voz de Dios a través de truenos o que escucharon una voz así solamente algunos profetas los profetas lo escuchaban pero nosotros realmente lo que tenemos es la palabra de Dios lo que está escrito en su palabra esta es su voluntad aquí podemos obtener la sabiduría que necesitamos pero fíjense lo que dice y que tiembla a mi palabra lo que quiere decir aquí cuando dice y que tiembla a mi palabra que no solamente eres reverente al estudiar la palabra de Dios sino que de todo corazón estás dispuesta o dispuesto a entender y a comprender y aplicar esa sabiduría a tu vida que realmente la quieres tener en tu vida que realmente quieres llegar a ser un ser tan parecido a Dios en carácter que llegue que llegue el momento en que Dios haga contigo lo que hizo con el profeta Elías que mande un carro de fuego por ti y te lleve a su lado y jamás separarte de él y eso es lo más maravilloso de esto lo que está diciendo el Señor en estos dos versículos básicamente está diciendo yo soy el rey del universo yo soy el creador de todas las cosas yo tengo el poder para crear galaxias planetas infinidades de de estrellas de lo que usted se pueda o trate de imaginar que hay en la eternidad yo no yo cuando digo las cosas se hacen dice yo hice yo creé todo pero aunque yo soy tan grande más grande de lo que tú puedes imaginar yo puedo habitar yo puedo estar junto a aquel que me reconoce como su Dios y no solamente que me reconoce como su Dios sino que está dispuesto a ser mi voluntad en todas las cosas y que está dispuesto o dispuesta a recurrir a mi palabra para entender cuál es mi voluntad y escucharla eso es lo que básicamente nos está diciendo en estos dos versículos y la pregunta aquí que yo tengo para ti en este día para los que están escuchando ahorita o los que puedan estar escuchando más adelante es realmente quieres tener una seguridad una paz no estar sufriendo de ansiedad este día realmente quieres vivir de tal manera que que tú puedes estar seguro que a pesar de que te equivoques tienes un gran Dios que va te va a ayudar a corregir el rumbo te va a ayudar a corregir esas equivocaciones para que no vuelvas a cometer las mismas yo te invito a que este día tú medites un poco en esto y mantengas en tu corazón esas oraciones a Dios que tanto deseas tú compartir con Él hablarle a Él comunicarte y decirle Padre hoy me levanté sintiéndome triste hoy me levanté estando alegre hoy me levanté estando enojada hoy me levanté con muchos retos para el día de hoy no sé cómo enfrentarlos pero sé conforme a tu palabra porque ya leí tu palabra porque ya estuve un pequeño tiempo aunque sea corto tiempo en tu palabra ya entendí lo que me decías en tu palabra ya entendí que yo debo confiar en ti y que debo dejar todas mis cargas en ti y porque ya entendí eso hoy voy a vivir de una manera alegre y voy a ser alegre y voy a decidir ser feliz a pesar de las interferencias o a pesar de las cuestiones o o de los bloques que yo pueda encontrar en mi camino en este día ya sea de cosas de personas voy a decidir ser feliz porque yo soy feliz en ti padre y porque creo que tú eres el rey del universo y que creaste todas las cosas espero que esta pequeña meditación te pueda servir en este día ya sea la escuches ahorita o la escuches más tarde aplícala revisa Isaías 66 1 y 2 estúdialo medítalo y que Dios te bendiga en este sábado que es un día para mí es un día extraordinario es un día de reposo sobre todo mental en el Señor donde mi corazón se deleita en las cosas del Señor durante todo el día y no tengo que preocuparme de trabajos seculares o cuestiones seculares que Dios te bendiga y que te dirija en este día muchas gracias por escucharnos